Y dicen, aquí estoy. Tenemos a Nicole, a Nicole Guerrero, a Nicole Carrasco y a Michelle. Ahora está Mauro por aquí. Oye, Mauro, ¿tú estás con Megas o estás con WhatsApp? Perdón, con Wi-Fi. Yo estoy con Wi-Fi, dicen. No, y Mauro, que está ahí, pero todavía lo veo allá abajo. Porque ya Mauro, si quiere, puede salir, no hay ningún problema. Licenciado, yo quisiera ver si me lo puede corregir mi perfil de investigación, que ya lo subí a plataforma. ¿Quién me está hablando? ¿Michel? Sí. Michelle, tú estás con Wi-Fi. Quiero que los que estén conectados estén con Wi-Fi. No quiero a nadie conectado con Megas, porque eso me da tremenda pena. ¿Con qué estás conectada tú? No, estoy con Wi-Fi, dicen. Ya, Nicole, también. ¿Yesenia? Sí. ¿Con Wi-Fi? Con Megas. Pero, Yesenia, mejor hagamos lo siguiente. Vuelve a escribirme por WhatsApp. ¿Tú me lo mandaste por WhatsApp? No, lo subí directo a plataforma. Ah, entonces. Pero tú lo tienes el documento, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tú tienes el documento en tu computadora? Sí. Ya, entonces, transcríbelo como han hecho los otros, tú viste, transcríbelo a WhatsApp y ya yo te lo reviso. Mañana yo no tengo clase. Me voy a dedicar a revisarle a todos los que no he revisado todavía. ¿Está bien? Ya. Pero escríbeme. Soy Yesenia, no sé qué. Porque a mí me aparece nada más el numerito de teléfono. Ya, listo. Listo, Lysen. Yo le escribo entonces. Dale, Yesenia. Hazlo así. Ya yo te... Exacto. Ya yo mañana me siento ahí y te reviso como hemos estado haciendo con las otras. Gracias. Que estés muy bien. Cuídate. Cuida los tuyos. Ok. Muchas gracias, Lysen. Ya. Nicole, entonces empezamos. Michelle, ¿no hay problema que empecemos con Nicole? Si quieres, Lysen, empiezo con Michelle. Lo que pasa es que yo tengo que hacer un trabajo porque tengo clases a las 7. Ya, entonces, hagamos lo siguiente, Nicole. ¿Tú me lo mandaste por WhatsApp? Sí, se lo mandan. Ahorita se lo acabo de reenviar ya como un mensaje. Ah, genial. Perfecto. Y pero me pusiste, soy Nicole, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, está el nombre. Ya, yo lo reviso entonces, Nicole. No te preocupes, yo lo reviso. Mañana yo me voy a sentar a revisarlos todos. Voy a empezar con el grupo de ustedes. Ya. Bueno, que estés muy bien, Nicole. Chao, chao. Muchas gracias, Lysen. No, no hay por qué. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. A ver, tengo aquí en el chat a... Voy a preguntarle a Nicole Carrasco si está con WhatsApp. Perdón, con... Con Wi-Fi. ¿Qué? Ya, bien. Entonces, Michelle, vamos a buscar tu trabajo. ¿Sobre qué era tu, tu, tu trabajo, tu, tu tema? ¿Cuál era? Estrategias para mejoramiento de productividad en el Café Minga. Ah, pero ese no lo revisamos ya. Sí, este, sí, ya lo revisó, sino que quería ver que lo vea cómo lo hice en mi planteamiento de situación problemática, que me dijo que tenía que comentarlo. Ah, ya. Espérate. Pero ya lo subí a plataforma. Está... Por eso, yo tengo que haberlo bajado por aquí. Y no dice bisutería... ¿Qué dirá? A ver este. No, este es de Flavia. Tienen que ponerle nombre, porque así ya yo puedo encontrarlo con facilidad. Imagínense, así todos dicen ejemplos... Todos dicen... A ver este. Carla, Michelle. ¿Este es? ¿Michelle? No se ve. No se ve. Carla, Michelle, Flores. Ah, sí, este. Flores Magne, ¿no? Sí. Sí, ese. Ya, pero no se ve. ¿Ahora no se ve? ¿Hola? No se ve. ¿Se ve sí o no? Se ve. Se ve. ¿Estrategia para el mejoramiento de la cadena productiva de Café Minga? Sí, esa es mi situación problemática que la aumente. Que eso no se lo pude enviar a su chat. Claro, aquí lo que hace falta, Carla, es que tú pongas en qué consiste. Porque fíjate, tú dices aquí, estrategia para el mejoramiento de la cadena productiva. Ah, tú pones aquí, la cosa está mal, no sé qué, no sé cuánto, pasa esto, lo otro. ¿Cómo la cadena productiva, cómo la estrategia de mejoramiento para la cadena productiva puede resolver esta situación? ¿En qué consiste? Eso es lo que, eso es importante que lo pongas en la situación problemática. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué cosa va a tener esa estrategia de mejoramiento de la cadena productiva? Eso hace falta que esté. Ya, ya licenciada. Porque tú estás planteando, o sea, esto está mal, estas son las causas, estas son las consecuencias. Ah, por lo tanto, la estrategia de mejoramiento de cadena productiva, que implica esto, 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 va a resolver estos problemas. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí. Eso faltaría entonces, eso faltaría. Carla, ¿está bien? Ya, licenciada. Sí, sí, eso, entonces lo voy a tener que volver a editar y enviárselo. Exactamente, exactamente, Carla. Ya. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Chao, chao. Gracias, licenciada. No, no, por nada, hasta luego. Ya, entonces, ya vimos a Michelle. Nicole, que te has mantenido ahí contra viento y marea. Y Mauro, atento a todo. A ver, Nicole, vamos a encontrar tu trabajo. ¿Cuál es el título de tu trabajo, Nicole? Nicole Carrasco. Tu tema, ¿cuál es? Ah, bolsa de valores. Ah, lo vi. Ahora, cuando estaba bajándolos, lo vi. El de la bolsa de valores. ¿Este cuál es? Este es el de Mauro. No está con todo el documento grandote, ¿no? No, este es el protocolo. Aquí dice Nicole este. No, pero esta es la otra Nicole. ¿Qué lío es esto que no tengan ustedes ahí puesto? ¿Quién es este? Mauro Travesia. A ver. No lo tienes. No lo tienes en el WhatsApp, Nicole. No lo tienes en el WhatsApp. ¿Qué llaman de memoria? No lo tienes en el WhatsApp. No lo tienes en el WhatsApp. Grecia. Gracias. 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 Ya lo encontré. Aquí está. Aquí está, Nicole. Lo malo es que tú sin micrófono... Gracias. 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 Aquí no más. Determinar la factibilidad de la implementación de una bolsa de valores en Santa Cruz de la Sierra. Ese es tu objetivo general. Formulación del problema. ¿Es factible implementar una bolsa de valores en Santa Cruz de la Sierra? Está bien. Y el tema estudio de factibilidad para la implementación de una bolsa de valores. En este caso, no hace falta poner el PARA en este objetivo general porque sería redundar. determinar la factibilidad de la implementación de una bolsa de valores para implementarla o no implementarla. Es que ese es el objetivo de un estudio de factibilidad. Por lo tanto, en este caso no pondríamos el PARA. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien, Nicole? Yo lo veo muy bien. Recuerdo ahora que ya lo revisamos nosotros. ¿Lo revisamos por WhatsApp? Perfecto. Ahora, lo que sí está muy pobrecita, hay que enriquecer la situación problemática. Hay que enriquecer esto. Está muy pobre. ¿Enriquecer qué implica? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué tú consideras que hace falta? ¿Por qué es necesario hacer este estudio? ¿Verdad? ¿Cómo puede contribuir esto al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra? De la economía, ¿verdad? Y del comercio en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, hay que enriquecerlo. Yo creo que eso es lo que te señalaría. El detallito este que hice aquí. Y enriquecer. Pero enriquecer bastante. Está muy pobre. Enriquecer mucho esto. Mucho, mucho. ¿Está bien? Eso es muy importante. Voy a salir. Listo, entonces. Eso sería. El planteamiento está bien. Solo hace falta. Porque tú me escuchas bien, ¿verdad? No puedes hablar, pero me escuchas. Solo hace falta enriquecer la situación problemática. Enriquece la situación problemática. ¿Qué haría una bolsa? ¿Qué es una bolsa de valores? ¿Qué haría una bolsa de valores en Santa Cruz de la Sierra? ¿Por qué es importante que exista? ¿Cómo podría contribuir a dinamizar todo? Eso es lo que hace falta poner ahí. Y por lo tanto, hacer un estudio de factibilidad es fundamental. Porque es lo que va a definir si realmente es adecuado o no. ¿Listo? ¿A ti? Bueno, cuídate. Cuida los tuyos. Nos vemos el jueves a la misma hora, 4 a la tarde. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Nicole. Que estés muy bien. Andere, l. Gracias.